Hola, me llamo Gabriel y soy de Cepi Costa Calma. Hemos hecho un proyecto de reciclaje en nuestro colegio, por supuesto, Cepi Costa Calma, y hemos cogido unos cajones y los hemos puesto en todas las clases para que los niños sean... que reciclen los niños y gracias a ustedes y a los niños hemos conseguido nuestro proyecto de reciclaje.